¿Por qué eran esos dineros que tenían que pagarlos? ¿Por qué eran esos dineros que tenían que pagarlos? El contratista Tello llega aquí a cobrar su plata y se le niega el pago. El contratista Tello presenta acciones judiciales para que le paguen. Y los jueces disponen el pago. Pero no solamente disponen el pago de la obra. Disponen también pago de reajuste de precios e intereses. ¿Qué tenía que ser Bolívar Castillo? En ese momento no, pero disponen eso y nos cobran. Cuando viene la Contraloría, establece que si se hubieran pagado los contratos en su momento, no se hubieran generado los intereses y los reajuste de precios. Entonces lo que glosa la Contraloría es ese saldo. No es el valor de los contratos. Es el saldo de los intereses y reajuste de precios que no se hubieran producido si el alcalde Castillo en su momento pagaba oportunamente. Y que tenían que pagarlos en la hora. Es que en ese momento el municipio ya los pagó. Innecesariamente. Viene la Contraloría, establece que eso fue pagado indebidamente y le glosa al alcalde Castillo indicando, usted tiene que pagar esta plata. ¿Por qué? Porque le costó al municipio y no el municipio no hubiera pagado si usted hubiera pagado en su momento. ¿Cuánto es el dinero? En este momento son alrededor de la multa, como deciden capital, son 60 mil dólares. Pero hay que calcular los intereses. Estamos hablando de más o menos de unos 150 mil dólares. Entonces, en este momento la acción de incumplimiento de Quito es porque hemos incumplido el amparo del 2006 presentando los títulos de crédito del 2012. Olvidando que esos títulos de crédito del 2012 se emitieron no por el amparo del 2006, se emitieron por la resolución de la Contraloría que salió recién en el 2011.